Al menos no con vida. Billy, ve arriba. Por encima de mi cadáver. Esta gente está bajo mi protección. Te colgaré tus ojos del cuello. Dios, no dejes que se lleven a Billy. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Eso es todo. Hola. Menos mal que estabas aquí cuando Bullet y los suyos aparecieron. Sí. Hola. Nunca pensé que volvería a ver a mis padres. Gracias. Es que, claro, la cámara está aquí. ¿Vale? Es una perspectiva súper mala, ¿vale? Porque mi cámara está aquí. Cuando yo jugaba antiguamente, que parecía que estaba mirando al frente. Mi cámara... Mi cámara... Sé que se ha dejado de escuchar el juego, ¿vale? Mi cámara estaba por aquí, más o menos. Más o menos. ¿Sabes? Entonces, si miro a la pantalla, que es aquí. No miro a la cámara, que está aquí. Pantalla, cámara, pantalla, cámara, pantalla, cámara. Pues claro. Se crea el momento jajas de decir... ¿Dónde coño tiene este tío la tele? ¿En el techo? Y no, no está en el techo. De hecho, no está ni siquiera muy subida. Está a una altura promedio. ¿Para ser un atel? Yo es que si no me iba a quitar mucho espacio. Que no tenía. No, 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 no. Bueno, yo por ejemplo, tengo el escritorio. Y lo tengo totalmente libre. Lo que sí voy a hacer Es un parón para cenar Y tener energía, tío Porque ayer paré directo Porque me quedé sin energía Aparte que así Dejan un poco La cabeza, tal ¿En serio? Siempre estás pocho, eh ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale Alérgico a la carne Se cortan los huevos el pobre Se lo sé El pavo literalmente Quizás sea un dispensador De chocolate Pero de la carne no La carne no No Te sorprendería bastante Exacto Pero si Te sorprenderías bastante Esto no lo abro ¿Puedo lootear? ¿Uno más? ¿Uno más? Perfecto ¿Lideral? 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 ¿Lo sabías? Bien, anda ahí ah 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 ¡No! 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 ¿Te hiciste algún chequeo completo? No tengo que conseguirlo. ¡Pero no lo hubiera! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! A ver, pueden ser por ambas, pero normalmente los que se quedan para siempre son los que te has jodido por culpa de comer. O beber. También puede darse el caso. Parece que los mutantes se han asentado y apropiado de casi toda la ciudad a dos kilómetros de aquí. Supuestamente se concentraron en los grandes almacenes Fallons. Hace un par de días lideré a un pelotón para eliminarlos. A ver, comer comes bien, pero antes comían... Cuando regresamos, el capitán me echó la peta delante de los chicos y me pidió reunirme con él en privado en el antiguo estudio de grabación. El ciclo Pepsi, esa es. Lo vas entendiendo ya. Estoy tan confundido. Nunca cuestionaría al capitán delante de los demás, pero ¿qué pretende? ¿Por qué ordenó la retirada para luego echarme la culpa? A ver, sí. Pero el consumo de gaseosa durante mucho tiempo al final te puede llegar a trastoncar a full. Tiempo indefinido. Es lo que tiene este tipo de cosas. Son muchas veces, sino que nos subimos de una tierra. Todo lo que buscamos, debemos ver cómo va. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Eres historia! Vale Vale ¡Hostia! ¡Hola! Vale 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 Por eso digo Al menos ahora Vale ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué lo ha partido! ¡Unaaa! ¡Ajá! 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 ¡Qué es eso! ¡Vájá! ¡Qué es eso! ¡Ah! Sí. Quiero hablar con el capitán y expresarle mi malestar. ¿Quién sabe? Igual me reasigna y puedo disfrutar de acción de verdad.